¿Te imaginas ser un chico tranquilo, honesto, con una jefita buena que te cuida? Eh, no. Imagina entonces, el caso que tranquilo y honesto está bien, pero tener mala suerte ya es feo y lo vemos en el prota, ya que de una se cae. Y ya de camino al cole, un carro lumea, seguido una paloma lo bautiza y se cae. ¿Por qué me persigue la desgracia? Ahora que la vida no es tan mala con el prota, ya que este conoce a una chica quien le dice amorcito. Pues sí, resulta que nuestro chico puede tener la peor suerte del mundo, pero siquiera tiene novia. ¡Radical! Así que ambos juntitos se dirigen al cole, caminaron y caminaron, hasta que el prota sin querer se le sale que es grosera, cosa que la waifu le enoja. Cuestión, un camión pasaba y casi agarra a nuestro chico, pero la waifu salva al prota, ya que nos damos cuenta que ella es la única que impide todas las cosas malas que le pasa a nuestro chico y de una forma se dicen te quiero. ¡Ay el amor! Y de nuevo tranquilos van al cole, no sé si allá en Japón la entrada es al mediodía o qué será, ya que se demoran mucho caminando. Ya al llegar después de muchos caminos se dan cuenta que hay varios alumnos los cuales miran su salón de estudio. A lo que aquí por suerte del guión, el prota y su waifu van a estar en el mismo salón. Al segundo llega la amiga pelinegra de la waifu y una rubia, seguido el amigo del prota, todos estarán en el mismo salón y Jackie se presentan y el primero es el prota y todos se burlan de su nombre. ¡Pobre cosita fea! Cuestión por alguna razón, a la profe se le cae su limpiador y nuestra waifu por suerte salva al prota, así viendo que la chica es sobreprotectora. Y no hay nada malo, viendo que en la mañana casi atorpellan a nuestro chico, lo veo muy bien hasta lo mejor del mundo. Asimismo el prota le acaricia por salvarlo, pero la tipa se va de la vergüenza. A los segundos los amigos del prota se le acercan y le preguntan que le vio esa chica a él que es feo y común le dicen. ¡Que pego que pego hay! Aguanta que todo eso lo escucha la waifu, quien saca a nuestro chico de ahí y mire con una cara intimidadora a esos amigos. ¡Bien hecho! Y ya en la salida del cole, el amigo del prota se le acerca y le dice que tiene el tiempo libre, así que le pide que vayan a un lugar, a lo que el prota como no puede dejar de vivir sin su chica, le pide a ella y a sus amigas ir con él. A lo que todos aceptan y pues van a jugar bolos, a lo que ya en el lugar nuestro prota le pregunta a su waifu que si ya ha jugado antes esto. Y pues ella le dice que una o dos veces, cosa que sea lista para jugar y al parecer es experta, así que el prota se asusta y se va con su amigo. A lo que aquí aparecen las amigas de la waifu, quienes le piden que aparente ser tonta en los juegos. Ya que según estas, de esa manera nuestro prota se terminaría enamorando de lo torpe que es, además que revelan que se ven más lindas así. ¡Ah, entiendo! Y de comienzo el que tira un bolo es el amigo del prota, quien al parecer es bueno, seguido de eso la peli negra, quien perdió por un punto. Después la rubia, quien como vemos parecía ser la peor, pero cuando menos no los esperábamos, tumba todo. Y seguido va el prota, quien da un buen tiro, pero al tener muy mala suerte la caga y solo tumba uno. Intentó una vez más y no logró nada, así que después de eso va la waifu, quien recibe recomendaciones de sus amigas, pero al escuchar como el prota le anima, cambia su forma de pensar. Así que tumba una y otra y otra vez. Ya con eso la gente le anima y la nombran diosa de las pelotas. ¿Qué? Ey, bueno no, diosa del boliche, así que al parecer las recomendaciones de sus amigas o eso de hacerse las inútiles no funcionaron. Ya que en vez de verlo feo, el prota como que se anima y se siente feliz de tener tremendo mujerón. Y ya en la tarde los amigos se despiden de los protas, a lo que estos juntitos se van a casa. Y como siempre la waifu protege de cualquier amenaza al prota, hasta que este dice que se siente mal porque siempre ella es la que la defiende. Al segundo vemos que es verdad, ya que lo salva de una muerte segura. ¡Dios mío! El caso, la chica solo le dice que lo quiere y que siempre estará a su lado, ya que de esa forma estarán seguros y terminará cuidándolo porque es lo que le hace feliz. ¡Qué bien! Y ya al día siguiente nos enteramos que las olimpiadas escolares han llegado, así que las chicas jugarán voleibol y baloncesto. Y los hombres, fútbol, todos están animados hasta que la waifu llega y le dice al prota que jugará a las 11 y 35, cosa que indirectamente lo invita a verla. ¡Rico! Todo chévere, hasta el prota pensaba ser atento cuando tenga sed y eso, pero lo malo recién comienza. Pues resulta que las horas de voleibol y fútbol se cruzan por minutos, así que ambos no podrán apoyarse. ¡Tanky! Ya que el prota inteligente le dice que le apoyará desde lejos y que le mandará sus vibras, cosa que la waifu se sonroja y siente que tiene un buen novio. A lo que los minutos pasaron y la hora de fútbol llega, cosa que vemos al prota a punto de jugar y pues de primera, por caerse, pierde la pelota. Después de eso, en un córnel, por obras del guión, le llega la pelota a los pies, cosa que quiere patear y falla. Después, por estar distraído, la pelota le cae en la cara. ¡Pobre cosita fea! En serio, todo le pasa al prota. Viendo eso, la waifu deja su campeonato de voleibol y lleva a nuestro chico a enfermería. Y aquí la tipa le dice que tiene un hermoso pelo, a lo que viéndolo se da cuenta que tiene una cicatriz. Y el prota empieza a contar que antes se paraba lastimando, que tenía muchas cicatrices en el cuerpo. Y si no fuera mucho, un camión se estrelló en la parte de su cuarto. Por suerte, sigue con vida. El caso, la waifu se tenía que ir a jugar y antes de eso le dice que lo protegerá siempre. A lo que el prota enamoradito le dice que él también lo hará. Así que la chica escuchando eso le menciona que mejor no ir a jugar y que se quedará en la cama con él. Nah, mentira. Esta peli rosada solo le engaña y le deja traumadito. Cosa que a la salida del cuarto dice Mexedin. Cuestión que al final la waifu termina llegando a donde sus amigas y se alista para jugar. Y de entrada una tipa que es la estrella termina anotando. Bueno, a los segundos vemos al prota quien está con su amigo. Al parecer nuestro chico ya se recuperó, pero el equipo de fútbol perdió. Ya que se van a ver a las chicas y al llegar se dan con la sorpresa de que el equipo de la waifu también está perdiendo. Viendo eso el prota como cualquier hombre que ama a su chica le grita vamos cariñito. Con eso la waifu se anima y empieza a sacar un plus de su culo creo. Así que después de muchas anotaciones logran igualarlas. Hasta el punto que gracias a la waifu terminan ganando el campeonato de voleibol. Con eso el prota corre y le da las felicidades a su chica. De misma forma ya en el salón todos festejan. Hasta que un grupo de fans de la waifu llega y terminan enamorándose del prota. Nah, tranquila chica les da su pare. Pero eso de los fans no para. Cada vez joden más. Hasta la amiga de la waifu tiene fans. Medio raro. El caso de nuestro chico andaba hablando con su amigo. Hasta que por alguna razón un balón iba directo al prota. Y su amigo lo recibe en la cara. Con eso nuestro chico se preocupa y lo agarra. Cosa que la waifu se inquieta. Ya que los mira de una forma ya hoy y se emputa demasiado. El caso de nuestro chico termina cuidando de su amigo. Hasta que ya en la tarde nos enteramos que el amigo del prota siempre fue bueno. Ya que antes de que la waifu apareciera. Él recibía todos los golpes. Para que su amigo no sufriera mucho. Es hermosa. Si que bueno sus amigos. El caso que nuestro prota como siempre tiene mala suerte. Y en las gradas se cae. Tranqui ya que la waifu llega. Y si te preguntas por qué no estaban juntitos. Pues resulta que el prota había decidido darle un campo. Debido a que como esta ya es famosa o popular. Deseaba que la pasara bien. Cosa que vemos que es mala idea. Ya que si no se hubiera caído. El caso de la waifu le dice que nunca se separe de ella. Y que siempre se irán juntos a casa. Ay el amor. Y ya al día siguiente. El mejor amigo del prota como ya te dije. Es bueno. Así que le da dos boletos de cine a nuestro chico. Cosa que el prota empieza a ver con quién irá. Y pues si irá con su waifu. La cual estaba ansiosa de que le invite. Creo que es muy obvio que si. El caso que terminan quedando para un día. A lo que ya de noche el prota se emociona. Pero no tanto. Ya que resulta que cada vez que salían. El día se ponía feo. O tal vez nuestro chico se olvidaba su dinero. Siempre pasaba cosas malas. Aunque el prota no se rendirá. Y se dice. Asimismo que el día que salgan. Será especial. Radical. A lo que para comenzar. Lleva paraguas y hartos implementos. Para prevenir cualquier cosa. Todo bien. Si no fuera porque la mochila. Pesa demasiado. Y se cae. Y ya por otro lado. La waifu anda mirando una revista. En donde dice que le gusta a los hombres. Y deduce que varios de nosotros. Amamos los vestidos. Así que empieza a cambiarse. Una y otra y otra vez. Hasta que al final. No sabe que ropa ponerse. Aunque para eso. Llega su hermano. ¿Qué? Eh no sé. Al parecer. Tiene uno. El cual le pregunta. Con quien saldrá. A lo que la waifu. Se queda callada. Para eso. El hermano. Solo le dice. Que se esfuerce. Y la waifu. Dice que sí. A lo que los días pasaron. Y el día de la cita. Llega. A lo que el prota de camino. Nos cuenta. Que no trajo la mochila. Porque se rompió. Un jalador. Seguido de eso. En el camino. Encontró una niña. Y la llevó. A la comisaría. Todo parecía estar perdido. Pero no. El prota salió temprano. Pensando que podía suceder. Esto. Hasta que se encuentra. Con la waifu. Quien andaba. Toda hermosa. Ya con eso. Nuestro chico galán. Le dice. Que es bella. Y ambos se van. En un tren. A lo que aquí el prota. En su imaginación. Pensaba ver. Una peli de romance. Con un término. De beso. Entre ambos. Nos van. Que galán. A lo que ya en la cartelera. Nuestro chico. Tenía la opción. De elegir su peli. Y aprovechar el momento. Pero no. Ese es Gil. Como un hombre tonto. Le dice a la waifu. Que ella elija la peli. A lo que la chica elige. Una de terror. Con eso. El prota. Empieza a imaginar. Que tal vez. En esta ocasión. Tal vez. También funcionaría. El acercamiento. Ya que la waifu. Tendría miedo. Y al comenzar la película. Trataba de un niño. Que iba detrás de un globo. Más claro. La copia de It. El caso. Que la peli. Al parecer. Estaba fuerte. Ya que el prota. Se cagaba de miedo. Así que quien fue consolado. Es el prota. Ya que no pudo resistir la peli. Bueno. Igual se aman. Así que todo piola. Cuestión. Que estos se van a tragar. A lo que el prota. Planeaba. Invitarle comida. La más cara. Por cierto. Pero no. Al final. Había perdido su billetera. Y no comieron. Cosa que se la pasó. Pidiendo perdón. Hasta que se cruzan. Con los padres. De nuestro chico. Quienes al escuchar. Que su hijo perdió su billetera. Invitan a la waifu. A comer con ellos en casa. Ya al llegar. La madre del prota. Prepara un banquete. A lo que por error. Casi clava al prota. Si no fuera. Porque la waifu. Lo defiende. Yo casi me cago del susto. Yo también. Eso iba directo al ojo. El caso. Los padres. Se sorprendieron. De la velocidad. De la waifu. Así que viendo. Que protegió. A su hijo. Le aceptan. Y le dice. Que cuando quiera. Venga. A visitarlos. Que esa también. Es su casa. Le dicen. Cuestión. Pasaron minutos. Y todos terminaron. De comer. A lo que ya aquí. La waifu. Pide lavar los platos. A lo que la madre. Le pregunta. ¿Por qué no está con el prota? Cosa que la chica. Dice que se durmió. El caso. Aquí la madre. Viendo que ambas. Están solas. Le dice a la waifu. Que si le gustaría. Que la ayude. En algo. Exactamente. Con su hijo. Ya sea enseñándole. Fotos de bebé. O algún álbum de secundaria. No cabrón. Eso es pasarse de pinche lanza. Si que si. Que madre más mala. Pero la waifu. Es buena. Ya que. Se niega. Para esto. La madre. Empieza a contar. Que su hijo. Cuando estaba en la primaria. Venía con varios moretones. Y cortes. Cosa que le daba miedo. Y así fue. Hasta los 16 años. Que ahora. Anda más tranquilo. En teoría. Gracias a la waifu. El caso. Que la razón. Por la que el prota. Es tonto. O tiene mala suerte. Viene de familia. Y lo comprobamos. Porque la madre. Es igual. Creo que es muy obvio. Que si. El caso. La madre. Le dice a la waifu. Que tal vez. Algún día. Se aburra de su hijo. Por la mala fortuna. Que tiene. Así que le pide. Que sea buena. Hasta eso. Con él. Para eso. La chica. Escuchando lo que le dijo. Le dice a la madre. Del prota. Que jamás. Lo dejará. Que siempre estará. A su lado. Está enamorada. De su hijo. Y dice que nunca. Se separarán. Es hermosa. Con eso. Ya eran las 8. Y despiertan al prota. Cosa que vemos. Que la peli rosada. Waifu. Ya se implementó. En la familia. Se lleva bien. Con el padre y madre. De nuestro chico. Todo chévere. Hasta la madre. Le pide. Una vez más. Que vuelva. Cuando quiera. Y ya después de eso. Nuestro chico. Le acompaña. A casa. Todo enamoradito. Aguanta. Me estás diciendo. Que no estás suscrito. A mi canal. Te doy 3 segundos. Para que te suscribas. Comentes. Y dejes tu like. Activa la campanita. Pe bebecita. Ahora se viene. El verano. Y pues todos. Estaban de calor. Y se deciden. Por ir a la playa. Todos estaban alegres. Y contentos. Menos el prota. El cual al parecer. No le gusta la playa. Debido a que tiene. Un problema. Con el sol. Y no puede divertirse. Pobre cosita fea. Escuchando eso. Sus amigos. Cambian su idea. Y se deciden. Por otra cosa. Algo relajante. Ya sea piscina. Río. O jugar con el agua. Así que de todas formas. Necesitarán. Ropa de baño. Cosa que todos van a comprarlo. Y en un momento. Las chicas se separan. Para comprar su ropa. Ya que la waifu. Pensando impresionar. A su chico. Se decide por comprar. Un traje de baño. Ricolino. Que sorprende. A sus amigas. Todo chévere. Hasta que un recuerdo de la waifu. Se hace presente. Exactamente. Uno en el cual. Nos cuentan. Como se conocieron. La waifu. Y sus amigas. Y es que resulta. Que fue en un duelo de básquet. La peli negra. Y la waifu. Se cruzaron. Ambas lucharon. Por sacar. El mayor puntaje. Al final. Cosa que después. De una larga competición. En donde la prota. Dio todo de si. Terminó ganando. Y pues a la peli negra. Desde ahí. Le dio intriga. Por saber. Quien era la chica. Que le ganó. Así que le invitó. A comer. Y desde ahí. Se hicieron amigas. Ahora que por otro lado. Vemos como el prota. Y su amigo. Se fueron a estudiar. Debido a que los exámenes. Finales. Se acercan. Cuestión que el día del examen. Llegó. Y todo fue un desastre. Para el prota. Debido a que todas las puntas. De su lápiz. Se rompieron. Ya al parecer. No pasó la prueba. Ya que. Siquiera su waifu. Le anima. Hasta el final. Y ya en la noche. Esta le llama. Cosa que ambos hablan. Y aquí nos enteramos. Que el prota. Después de mucho tiempo. Pudo ver las estrellas. Debido a que cuando quería hacerlo. O llovía. O estaba nublado. Todo muy feo. Para el prota. Aún así. Su chica. Siempre estará con él. Ya que lo anima. Ante cualquier cosa mala. Ya que hiciera. Una sí. Y creo que ustedes también. Eso es verdad. Cuestión. Después de elegir. Entre la piscina. Y juegos carnavales. Y río. Eligieron el río. Y aquí al llegar. Todo estaba bien. O sea. No se nublaba. O había un desastre. Al parecer. La mala suerte del prota. No se hizo presente. Y lo vemos. Cuando todos. Quieren cocinar. El prota. Se ofrece. Como chef. Y aquí. Uno esperaría. Que explote la cocina. O que se quemen. Sin querer. O algo malo. Literal. Pues no. No pasa nada. Ya que nuestro chico. Termina cocinando. Bien. Y nos enteramos. Que tiene. Una buena gastronomía. Ya que todos. Disfrutaron. De su comida. Para eso. La hora de ir al río. Llega. Y aquí todos. Estaban muy chéveres. Hasta que el prota. Se fija. Que una niña. Estaba siendo jalada. Por la corriente. Cosa que le preocupa. Viendo eso. Se tira. E intenta salvarla. Pero esta. Lo golpea. El caso. Que nuestro chico. Como puede. La lleva a la orilla. Para esto. Cuando lo hace. Le termina dando. Un calambre. Calambre. Que hace. Que se ahogue. Oh por dios. Cosa que todos sus amigos. Viendo eso. Van. Pero la única. Que va a su rescate. Es la waifu. Quien modo nadadora. Profesional. Lo salva. Con eso. La chica. Ya en la orilla. Estaba enojada. Triste. Con impotencia. De misma forma. Sus amigos. Cosa que al final. Después de ver. Que está bien. Se tranquilizan. A lo que minutos pasaron. Y aquí. En un lugar. No tan hondo. Se meten. Y empiezan a pasarla. Bien. Para esto. Yo era un poco tarde. Y se fueron a comer helado. Cosa que aquí. Nuestro prota. Y la waifu. Se iban a besar indirectamente. Si no fuera. Porque el amigo del prota. Se lo traga. Yo te saco la p***. La madre ahorita. Hijo de p***. Si. O sea. Se traga el helado indirecto. Bueno. Amigos. El caso. Todos pasaron felices. Ese fin de semana. Asimismo. Ya de regreso a casa. El prota. Se queda dormido. Con eso. La waifu. Apoya su hombro. Y ocurre una escena. Hermosa. Ahora que después de todo. El fin de semana. El prota. Termina. Un poco morenito por el sol. Así que anda en reposo. Aún así. No se aguantó las ganas. E invitó a la waifu. A un festival. A lo que no pasó mucho. Y el día llega. Cosa que aquí. Sus padres. Ayudan al prota. A vestirlo. Para que se vea. Atractivo. Cuestión. Así llegó la hora. De encontrarse. Y de primera. Ambos estaban. Un poquito nerviosos. Pero con el tiempo. Se pasa. Y pues se fueron a ver. Todo lo que había. En el lugar. Y así llegó la tarde. Cosa que el prota. Se le da por jugar. A un juego de puntería. Ya que quería. Un lobo. Y pues como era de esperar. El prota. No dio. Ni una bala. Y perdió su dinero. Para eso. Nuestra waifu. Se anima. Y piensa jugar. A lo que después. De dejar en shock. A la persona que atiende. Gana. Con eso. Le regala. El lobito. A su amorcito. Es hermoso. Así llegó la noche. Ya que estos. Querían ver. Los juegos artificiales. Para esto. El prota. Le dice a la waifu. Que conoce. Un lugar. Oculto. Y oscurito. No pienses mal. Cuestión. Nuestro chico. Como hombre. Macho alfa. Que se respeta. La lleva. En su espalda. Ya que a la waifu. Le dolían los pies. Cosa que al llegar. A la cima de una montaña. Que era el lugar especial. Se sientan a ver. Los juegos artificiales. Y todo fue bonito. Hasta que a la hora. De bajar de la montaña. Llega. Y aquí el prota. Como es el prota. Ocurre una desgracia. Y se caen. Dios mío. Tranqui. Ya que llega. El padre. De nuestro chico. Quien también. Había llevado. A ese lugar especial. A su mamá. Ya que al parecer. El padre del prota. Le enseñó. Ese lugar. Así que todo chill. Cuestión. Los protas. Bajaron en la espalda. Del padre. Y así. Termina el festival. Pero ahora. Viene el festival escolar. Aquí el prota. Anda un poquito enojado. Debido a que no le tocó. Hacer equipo. Con la waifu. Y por lo que vemos. Se la está pasando bien. Aún así. No se dejan de querer. Y ya el día siguiente. El festival. Ha comenzado. Y aquí el prota. Le tocó vestirse. De un león mesero. Y a la waifu. De una conejita. Todo chévere. Hasta que atarean. Al prota. Y si eso no fuera mucho. Tropieza con una hoja. E iba a caerse. Aunque tranqui. La waifu. Está ahí. Para él. Así que lo salva. Cosa que todo bien. Y no pasó mucho. Y el festival termina. A lo que de regreso a casa. El prota. Quería ir a la biblioteca. Cosa que la waifu. Le dice. Que lo cubrirá. En su trabajo. Ya con eso. Al día siguiente. Va a la biblioteca. Y se encuentra. Con una peli azul. La cual es. La más bonita. Bella. Y mejor jugadora. De voleibol. Todo. Una hermosura. Rico. Aquí el prota le ayuda a acomodar los libros. Y aquí siendo bueno. Y recordando los buenos momentos. Que pasaron años atrás. Porque si. Ya se conocían. Pues el prota le dice. Que tomará su trabajo. Y que ella se divierta. Cosa que la tipa lo rechaza. Y le dice. Que debe estar alegre. Por tener novia. Ya que todos lo saben. Y le pregunta. Como es que se conocieron. Él y la waifu. A lo que nuestro chico. No sabía que responder. Y la chica. Seguía presionando. Hasta el punto. Que le dice. Que ella. Tiene un interés. Por la waifu. O sea. Que está enamorada. De la flaca del prota. Para eso. A nuestro chico. Le dice que la quiere. Así que la peli azul. Le pide que le cuente. Como es que se conocieron. A lo que el prota. Comienza con su historia. Pues resulta. Que hay una fecha. En la cual. En un mural. Se ponen números. Y pues aquí. Te sabe tocar. Con una pareja. Con la cual. Te tienes que tomar. Una foto de recuerdo. Y resulta. Que hay una creencia. Que con esa chica. O chico. Que te unieron. Te vas a casar. Y pues. Oh sorpresa. A los protas. Les tocó. Juntos. Así que después. De caminar. Y jugar. La waifu. Se da cuenta. Que el prota. Es un salado. Aún así. Se terminaron. Llevando bien. Y se tomaron la foto. Que dijeron. Con eso. Ambos. Se enamoraron. Y un día. En el patio trasero. Del colegio. El prota. La citó. Y terminó. Recitando. Se terminaron. Haciendo novios. Ay el amor. Claro. Fue muy simple. Pero honesto. Así que viendo. Esto a la peli azul. No creo que se oponga. A la relación. Es verdad. Ahora que una carrera. De relevos. Llega. Ya que los protas. Se inscriben. Exactamente. Los amigos. A lo que después. De mucho tiempo. Esto comienza. De primero. Va la peli negra. Quien corrió. Y corrió. Como si no hubiera un mañana. Seguido. Va la rubia. Quien bueno. No era tan rápida. Pero siquiera. Le ponía corazón. Ya que se cayó al suelo. Y aún así. Se terminó levantando. Y llegó. Toda una ídola. Radical. Después va el prota. El cual también. Se esforzó. Por llegar. A donde la waifu. Quien como nunca corrió. Ya que todos sus amigos. Ponían la fe. En ella. Así que después. De esta. Siguió. El amigo del prota. El cual puso. Toda su alma. Y terminó. Ganando. Viva. Cuestión. Después de esto. Todos terminaron. Muy felices. Y con más amistad. Ahora veremos. El pasado del prota. Aquí se nos muestra. Cómo es que nuestro chico. Ya tenía mala suerte antes. Y es que resulta. Que una mañana. Cuando iba a dar un examen importante. La alarma no sonó. Aún así. Él fue precavido. Y salió de casa antes. Para eso. Cae por una bici. Y va a la enfermería. Cosa que aquí la enfermera. Lo reconoce. Debido. A sus varias heridas. El caso. Que habrá. Una excursión escolar. Y pues creo. Que sería peligroso. Para el prota. Aún así. Sus amigos. Lo animan. Pero las cosas malas. No tardan. Ya que cuando están con él. El prota. Les da mala suerte. Y les sucede. Cosas feas. Aunque debido a eso. Rechaza ir a la excursión. Ya que no quiere. Que a sus amigos. Les pasen nada. A lo que ya ha dolido. Nuestro chico. Un día sube a un templo. En donde habla con Dios. Y le pregunta. Que si su vida está bien. Que si algún día. Dejará de ser miserable. Cosa que el prota. Se pone sad. Y le pide a Jesus. Que si su vida será así. Que le dé ánimos. Para que nunca se rinda. Y que sobre todo. Llegue un héroe. Que lo salve. De esa desgracia. Y creo que fue escuchado. En las dos partes. Ya que está. Con su amorcito. Si. Para esto. Pasamos a la actualidad. En donde vemos. Como el prota. Le enseña. Un video a su waifu. En donde dos chicos. Estaban juntos. En una cita. Y al final. Terminaban en un besito. Cosa que a ambos. Les da ilusión. Así que nuestro prota. Le invita. A una cita formal. A lo que la waifu. Para eso. No tenía ropa. Así que sale con su hermano. En busca de un vestido. A lo que para eso. Su hermano. Le menciona. Que le parece raro. Que ella sea delicada. Ya que siempre fue. Ruda. Ya con eso. A la waifu. Se le vienen recuerdos. Y es que resulta. Que esta de pequeña. Siempre fue mirada. Como una persona. O tipa rara. Ya que se vestía. Como hombre. Y tenía el peinado. De uno. Básicamente. Para nada. Era delicada. Cosa que terminó. Consumiendola. Hasta que un día. Dijo basta. Y se prometió. Ser normal. A lo que se dejó crecer el cabello. Con eso. Planeaba. Entrar a una preparatoria. Y conseguir. Un novio guapo. A su nivel. Y elegancia. Y de primera. Se cruzó. Con el prota. El cual había perdido. Su ficha de inscripción. Ya que estaba. En un árbol. Para eso. La waifu. Como mono. Se sube. Y se lo baja. Pero el problema. Aquí es que no fue delicada. Y cree que siempre será. Ruda. Y mal vista. Pobre cosita fea. Aunque el prota. Le sorprendió. Y un día. Se la encontró. Y le dijo. Gracias. Por lo de la otra vez. Con eso. La chica. Se dio cuenta. Que no hay necesidad. De cambiar. Si una persona. Te acepta. Como eres. Y más. Si es el prota. El cual. Se sorprendió. Y. Tiene una admiración. Ante ella. Así que. Regresando al presente. Se siente mejor. Ya que está lista. Para la cita final. Con el prota. Ahora si viene lo chido. A lo que ya de una. Vemos al prota. Quien está. Ansioso. Por estar con su chica. Y más. Porque tendrá. Tiempo hasta tarde. Para estar con ella. Con eso. No pasó mucho. Y llegó. La lindura. Quien. Pregunta. Que si estuvo. Esperando mucho. A lo que el prota. Dice que no. Así que su gran día. Da inicio. Para comenzar. Se pasan por todos los puestos. Observando todo. Hasta que llegan. A un carruaje. Por encima del agua. En donde. Mientras avanzaba. Mostraba. Una historia. Todo interesante. Pero al prota. Le da sueño. ¿Qué? No sé. Para esto. La waifu. Iba a aprovechar el momento. E iba a besarlo. Pero justo. Llegan al final. Por un demonio. Lo que faltaba. Sí. La verdad. Que feo. Pero la pasaron felices. Ya que se divirtieron. Como nunca. Hasta que el día. Terminó. Y se fueron a un restaurante. A lo que esperaban. Pasarla bien. Pero se sintieron. Nerviosos. Debido a que ambos. Esperaban. Ese beso que vieron. A lo que después. Siguieron paseando. Hasta que se suben. A un bote. Y pues. A sorpresa. La luz se fue. Para eso. Ellos seguían. Y aquí. Nuestro prota. Le dice. Palabras hermosas. Cosa que. Ella lo abraza. Y menciona. Que se siente feliz. De estar a su lado. Y de aquí. Pregúntenle a la waifu. Que si se besaron. Porque no. Nos muestran nada. Ah. Igual al día siguiente. Sus amigas de la waifu. Se sorprenden. Así que entiendo. Que si hubo beso. Ya si. Termina esto. Te recomendaría. Que mires el video. Un millón de veces. Para que entiendas todo. O si quiera. Míralo una vez más. Cough. 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 Cough.